Último día de ensayo para las dos funciones del Mesías participativo que el Teatro de la Maestranza de Sevilla va a acoger los próximos 22 y 23. Los casi 250 andaluces que este año van a cantar alguna de las partes de ese gran oratorio de Händel, acompañando a solistas profesionales y con la Orquesta Sinfónica de Sevilla dirigida por Robert King, han aunado hoy sus voces para poner a punto su interpretación. Y lo han hecho bajo las indicaciones del director catalán Esteven Abona, con una gran experiencia en dirección coral y un sentido del humor admirable. Ambiente relajado en este último ensayo al que han acudido las 242 personas que van a participar en el Mesías. Esta tradición anglosajona que permite a quienes suelen ser público cantar en un concierto de una de las más célebres composiciones de la historia de la música, llegó a España hace 15 años de la mano de la obra social La Caixa. En Sevilla se hace desde hace una década y cada vez son más los aspirantes y mayor el entusiasmo. Te da la posibilidad de poder trabajar con gente que viene con un nivel de motivación y de preparación notable y excelente y bien, te permite trabajar con ellos con el entusiasmo y con las ganas que se hacen normalmente. Las formaciones corales que participan en esta edición son la Camerata Vocal Concertante, el Coro de la Universidad de Huelva, el Coro Ateneo de Sevilla, el Orfeón Portuense y el Coro de la Sociedad Musical de Sevilla.